Hoy te daré a los besos que yo, con rutina a veces no te di. Cada vez que yo cantaba, siempre lo buscaba en el patio de butacas, y siempre se la cantaba, y siempre lo sigo buscando, y siempre se la canto todavía. Yo creo que el poder de la música y del mensaje de las canciones cuando te hace darte cuenta de algo tan importante y de valorar a los nuestros y de demostrarle el amor. Mi padre estaría tan contento de verme aquí, pero tan orgulloso. Él era un hombre muy bueno, y lo echo de menos todos los días. Mi padre era un hombre, siempre me decía, tienes que dar con un lugar donde tú estés cómodo siempre, y ahora estoy cómodo en mi vida, entonces yo sé que él está muy feliz. Es que sea tarde, pero desde el tiempo me aparenta de ti. Este momento para él fue realmente muy especial y Cádiz le aplaudió a rabiar y fue su despedida. Hacerle caso a Pastora y decirle a nuestros papis que los queremos, que los amamos, que los necesitamos. ¡Ole! ¡Bravo!